Y desde el balcón de Tierra Caliente para todo México y la Unión Americana Nemo Ayala y los Tacambas Vengase todo el mundo, hoy vamos a bailar Con este ritmo candente, te invitamos a gozar Vengase todo el mundo, hoy vamos a bailar Con este ritmo candente, te invitamos a gozar Moviéndose para un lado, también para el otro igual Bajando la caderita, verás que sensacional Moviéndose para un lado, también para el otro igual Bajando la caderita, verás que sensacional En todo el mundo a bailar Ritmo y sabor Las chicas se divierten y no paran de bailar Porque el ritmo es muy candente, lo gozan sensacional Las chicas se divierten y no paran de bailar Porque el ritmo es muy candente, lo gozan sensacional Bajando la caderita, verás que sensacional Haciendo un movimiento sexy, un brinquito para atrás Moviéndose para un lado, también para el otro igual Haciendo un movimiento sexy, un brinquito para atrás Moviéndose para atrás Moviéndose para un lado, también para el otro igual Música 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 Música